Es Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, pues el próximo lunes, 15 de abril, a las 5 de la tarde, arranca un club de lectura fantástico que tiene una finalidad terapéutica y será en la Casa del Libro, en la Sala Ágora. Un proyecto que sin duda va a ser una experiencia más que enriquecedora para todas aquellas personas que participen en el mismo. ¿Cuál es la idea de este club? Pues crear un espacio de confianza, de respeto, donde los miembros puedan sumergirse en la lectura y poder aprovecharla para un crecimiento personal. Además tiene unos fines solidarios, porque este club de lectura podemos ser todos del club de lectura, señores, pero que también podemos contribuir con una pequeña aportación económica, comprando los libros de los que se abren. Y eso irá a parar a manos de estas dos personas que tengo aquí, que son habituales de radio. Conmigo Juan García, el presidente de Afanio. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Y tengo también a Joaquín Larcón, que lo estarán viendo ustedes en redes, de la presidenta de la Fundación AC Páin. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, y dirán, claro, están ahí ellos, pero ¿quiénes son las creadoras del club de lectura? Pues ahí las tengo también con nosotros. Silvia Kovatsky, que es coache especializada en terapia gestal. Silvia, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Y Miriam Alfaro, que es psicóloga especialista en trastorno de la conducta alimentaria. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz, feliz estoy. ¿Verdad? Pues mira, me parece fantástico que lances directamente esa emoción, precisamente, ¿no? Hablando un poco de que sea una lectura terapéutica y que se aplique mucho a la inteligencia emocional en este caso. Miriam, lánzate. ¿Cómo surge este club de lectura y para qué? ¿Qué es lo importante? Pues es gracias a que el espacio se lo ofrecen a Silvia. Ella ahora lo contará. Y bueno, pues Silvia y yo nos conocimos haciendo una formación en formación gestal, grupal, trabajando terapéuticamente en grupo y viendo cómo generar un espacio, ¿no? Como contabas, tiene muchísimos beneficios. Las dos somos amantes de la lectura y bueno, pues fue una idea que empezó a crecer, ¿no? A nacer hace ya unos meses y que poco a poco ha ido cogiendo fuerza y aquí me encuentro, ¿no? Y Silvia y yo estos días también sorprendidas y maravilladas, ¿no? Con lo que hemos podido crear, la recepción que ha tenido y bueno, pues agradecida, ¿no? De poder estar aquí con vosotros y vosotras. ¿Cómo la lectura, Silvia, nos puede ayudar en esa parte terapéutica? ¿Qué nos puede aportar leer un libro en concreto? Pues desde mi punto de vista, la autorreflexión es para mí la clave. Porque podemos leer desde muchos puntos, desde muchas maneras, pero si leemos haciendo una revisión interna a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, eso nos ayuda a conocernos más nuestro propio ser y a la vez nos ayuda también a tomar decisiones que nos hagan tener pues una vida mejor o mayor calidad de vida o que se acerque más a lo que deseamos. Entonces yo creo que es siempre hacer tuyo lo de fuera, porque la clave está, el viaje está adentro. Entonces me parece el club de lectura terapéutica es como un viaje hacia nuestro interior. El que se apunte es atreverse a mirar hacia adentro. Habéis elegido un libro concreto para arrancar, ¿no? Con este club de lectura, ¿cuál es? Y ¿cuál es el motivo de elegir ese libro? Contadme. Vale, pues elegí, bueno, hicimos una votación en nuestros perfiles de Instagram con una serie de libros y, bueno, salió votado el de hábitos atómicos de James Clear, que, bueno, yo lo leí hace tiempo, tengo que volverlo a leer, pero es una pasada porque ayuda precisamente a esto, a acercarnos un poquito más a una vida más plena con cambiar unos hábitos, o sea, pequeñas cosas. Un 1% de cambios en nuestra vida nos puede ayudar a ser más felices. Con un pequeño cambio podemos hacer algo enorme, ¿verdad?, en nosotros mismos. Sí, no hace falta tanto. Eso es, o iniciar, ¿no?, el otro proceso. Miriam, ¿cómo surge la idea de que ACPAIN y AFANI formaran parte un poco de este proyecto? ¿Cómo surge? Bueno, pues Silvia y yo, ¿no?, pensábamos que queríamos hacer una colaboración más allá, ¿no?, de participar, de crear ese espacio. Y, bueno, pues valorando, ¿no?, pues pensamos, ¿no?, en las dos asociaciones, nos pusimos en contacto y, bueno, pues tuvimos una recepción buenísima y, bueno, pues muy agradecidas también de poder estar. Me imagino que tanto AFANI como ACPAIN acogéis la iniciativa. Fantástico porque, ¿qué importancia tiene la lectura, Juan? Por ejemplo, yo sé que ha habido muchos libros que se han destinado lo que se ha vendido y se ha recaudado a entidades como la vuestra, la de AFANI, porque los conocemos, les hemos dado lectura incluso en la radio. ¿Cómo es importante en momentos, además, AFANI, que se dedica a niños? Claro, yo os estaba escuchando y la verdad es que me estaba llegando todo lo que estáis diciendo, ¿no? Esa manera de viajar leyendo un libro, ¿no? Nosotros, sobre todo los adolescentes, lo que les invitamos en el hospital, cuando tienen que estar esos periodos tan largos ingresados, es que lean. Que lean. Que lean porque van a conseguir poder salir del hospital, van a poder conseguir salir de la habitación. Los hospitales son sitios muy hostiles, aunque poco a poco intentamos humanizarlos, intentamos colaborar para que sean sitios más amables. Siguen siendo hospitales, siguen siendo sitios hostiles. Y la lectura de un libro lo que te acompaña es en ese viaje, ¿no? En el poder salir de tu habitación, en el poder viajar a otros lugares, a otros mundos, a otras historias. Me parece muy bonito el proyecto. Y, bueno, como siempre digo, un país sin cultura no es nada. Y nada, súper agradecido, es el nombre de Afanion. Y nada, iniciativas como estas son las que hacen falta para tener un mundo mejor y que haya gente que piense en colaborar hacia otros colectivos que efectivamente nos viene de maravilla. No, Presi, nos viene de maravilla y nos hace cada día mejores. Joaquín, la lectura es terapéutica, pero es que acompaña a las personas, como bien decía Juan, en un viaje, ¿no? Cuando a uno le diagnostican, en vuestro caso que hace PAIN, está en la investigación del cáncer de mama, en ese viaje, ¿no? Nos acompaña mucho. Sí, mucho. Yo me sumo a las palabras de Juan y recuerdo mi proceso hace ya 13 años y el proceso de todas las pacientes que se acercan a la fundación a CEPAIN. Y si te hace viajar, te hace esas horas que estás ahí sentada en ese bot conectada, te hace viajar, te hace olvidar un poco el proceso por el que estás pasando y te hace ser optimista. Yo creo que también el paciente de cáncer, en este caso, elige el libro apropiado para viajar y olvidarse quizás un poquito de lo que es el diagnóstico y del proceso porque al principio no sabes qué va a pasar y te hace olvidar quizás, quizás no, te hace olvidar en esos momentos duros, en esas dos o tres horas que estás allí. Bueno, cada paciente es el tiempo que necesite, pero sí que te hace olvidar. Y ya no solo en ese proceso, sino esa media horita o esos 10 minutos antes de acostarte o en ese momento de descanso al mediodía, coger ese libro que la gran mayoría lo tenemos en el sofá o en la mesita de noche, te hace viajar y te hace sentirte muy bien y descansar. Estamos hablando ahora mismo de asociaciones y entidades que tienen que ver con la salud, pero el club de lectura terapéutico no solo tienes que tener una enfermedad ni tienes que tener cáncer. Evidentemente es un club que habéis decidido vosotras por una iniciativa, en este caso donarla a estas asociaciones para que sigan investigando, pero ¿qué perfil de personas puede ir a un club terapéutico, por ejemplo, Miriam? Cualquier persona que esté interesada en ese viaje interior, como recogiendo el término de que le guste leer, de que le apetezca compartir con un grupo su propia experiencia, incluso recoger y reflexionar sobre esta lectura. Iniciamos con este libro, con hábitos atómicos. La idea es continuar este proyecto leyendo otros libros. Entonces, bueno, pues irán incluyendo libros, incluso recogiendo. Hicimos un grupo de WhatsApp para que también la gente pueda participar y no pasa nada si no puedo ir todos los lunes de forma continuada, sino que puedo ir un día, pues puedo ir otro. Entonces, empiezo a leerlo, comparto, reflexiono. Incluso también vamos a plantear o planteamos esa fila cero, ¿no?, de cualquier persona que quiera hacer esa donación, porque le ha gustado nuestra propuesta, porque quiere hacer esa colaboración, que compre su libro, que lo lea en casa, o si no lo quiere leer, que incluso nos acompañe, ¿no?, y colabore con nosotras y nosotros, y aporte su pequeño granito de arena. Entonces, cualquier persona puede participar con el club de lectura de diferentes formas. ¿Cómo se van a elegir los libros, Silvia? Es decir, en ese grupo de WhatsApp vais a hacer las propuestas. ¿Tenéis vosotras ya alguna idea de libros o hacéis vosotras precisamente esas propuestas? ¿Qué tipo de lectura puede ser terapéutica? Pues, como esto está empezando, hemos partido de la base de la Casa del Libro no sé del espacio, pues, de libros que se puedan adquirir allí y que estén en los más vendidos, ¿no?, a nivel autoayuda y psicología. Vamos a partir de ahí, pero, bueno, estamos dispuestas a escuchar. De esto trata el club de lectura, de escuchar. Entonces, pues, si algún participante o entre ellos prefieren un libro o prefieren otro, pues, estaremos abiertas. Dejemos que la magia fluya, porque eso es lo bueno de los grupos, que se genera un espacio que es como mágico, ¿no?, y ahí surge todo. Así que una vez que esté en marcha, iremos viendo. Como un grupo abierto, ¿no?, en el que se irán leyendo frases posiblemente del libro. No sé cómo funciona un club. Es decir, una vez que estemos allí en la Casa del Libro, ¿cuál va a ser la puesta en escena? ¿Qué nos vamos a encontrar? Vale. Vale, sí, tú. Sí. Vale. Bueno, pues, la idea es, plantearemos cómo, pues, vamos a leer en este tiempo, en estas dos semanas, mes que pase, hasta que nos volvamos a encontrar, leeremos unos capítulos en el cual invitaremos, ¿no?, a las personas que estén participando y que estén leyendo este libro, ¿no?, pues, que asubrayen, que reflexionen, que escriban, ¿no?, y que en el próximo encuentro compartamos, ¿no?, aquellas, esas frases, tanto cuando nos encontremos, como, por ejemplo, en este grupo que está creado como para esto, para ir compartiendo, para ir animándonos, ¿no?, porque muchas veces en el día a día empezamos y entramos, ¿no?, en esa rutina y nos alejamos, ¿no?, de aquellas cosas que nos enriquecen, como puede ser coger ese libro que estamos leyendo y seguir con él. Y hacer esa parte, ¿no?, de introspección, donde cada uno o cada una contará hasta donde quiera y desde ahí, como decía Silvia, ¿no?, escucharemos y acompañaremos. Así que esa sería un poco la idea. No sé si se me ha olvidado algo, Silvia. A mí me gustaría destacar que, para la gente que nos oye y le apetece apuntarse, pero yo sé que al principio hablar de uno mismo da un poquito de cosita, que es un grupo que está basado, ya lo has dicho tú al inicio, en la confianza, en el respeto, en el no juicio, no hay ningún tipo de juicio, y en la generosidad de compartir lo que nos sucede a nosotros mismos. Y que, digamos que es como, me gusta decir, que es un grupo entre algodones, ¿no?, que todo está bien. Efectivamente. Días, que se va a celebrar, creo que es una vez al mes, en los próximos meses, ¿no? Arrancáis este lunes, 15. Y ya, las demás fechas, ¿las sabemos? Sí, ahora mismo... Era 6 de abril, 6 de mayo. 6 de mayo, 3 de junio y 1 de julio. Ahí van a estar en el espacio de la Casa del Libro, un club de lectura que yo creo que va a ser, y ya por lo que estáis contando, promete ser un espacio de crecimiento personal impresionante. Esperemos que así lo sea y que tenga una larga vida. En un principio, estas son las dos entidades elegidas para obtener beneficios y poder colaborar con ellos y ayudar de alguna forma. Estoy segura de que muchos de vuestros usuarios se van a pasar por el club de lectura terapéutico. Así que, enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, a Fanion y a Cepain, por venir también esta mañana. Gracias a vosotros por invitarnos. Y gracias a Miriam y a Silvia por pensar tanto en Fanion, como en mi presidente favorito, como en Cepain. Eso, muchísimas gracias. Se nota en el mensaje que trasladáis que lo estáis haciendo con mucho corazón. Y eso es importante. Sí, sí que lo es. Es importante. Pues ya lo saben. Este lunes 15 de abril, el Club de Lectura Terapéutico en la sala, ahora de la Casa del Libro. Cinco de la tarde, por cierto. No sé si lo había dicho, pero yo lo repito. Y que si quieren, ahora respira. Se pueden conectar con ellos y con Silvia Komalski a través de redes sociales, porque les van a atender perfectamente y les van a informar de todo. No se muevan, que vamos ya con el patio. No se muevan, que ya no lo ha hecho.